¿Alguien sabe a quién se le ocurrió componer la frase Es un honor estar con Obrador? Porque me imagino que es alguien que no conocía el gobierno de la 4T. Porque si fuera testigo de su forma de gobernar, lo dejarían de cantar inmediatamente. Pero no se preocupen porque hasta el momento Andrés Manuel sigue feliz feliz escuchando ese coro de sus simpatizantes, como si fuera el rey de sus mañaneras. Es un honor estar con Obrador. Andrés Manuel estaba seguro que cuando llegara al poder podría bajar la gasolina a tan solo 10 pesos. Pero ya pasaron más de 5 años y esto no se cumplió. Pero caray Andrés, esto pasa porque tus declaraciones son muy a la ligera. Pero debes aprender a ser más realista y ofrecer soluciones que existen a tu alcance. Pero a ti te encanta ilusionar con promesas fantasiosas que después son imposibles de cumplir. Y la gasolina nunca costó 10 pesos. Ok Andrés Manuel, sabemos que es muy complicado que cumplas con tu promesa de bajar a tan solo 10 pesos el litro de gasolina. Pero sería muy bueno que antes de irte dejaras la gasolina mucho más barata. Porque millones de ciudadanos confiaron en ti por esa razón. Pero ya se dieron cuenta que son iguales a los gobernantes anteriores. Que trataron de bajar la gasolina solo para ilusionar a sus simpatizantes. ¿Está 10 pesos la gasolina como prometió? Por supuesto que no. El querido Andrés Manuel está feliz de haber nacido en Tabasco. Porque ya dejó su nombre muy en alto en Palacio Nacional. Pero Andrés, ahora que regresas a Tabasco, por favor explícales cuál fue tu desempeño en el país. Háblales de cómo dejas el Tren Maya. Explícales esa idea de construir una farmacia gigante porque las clínicas batallan por el desabasto. Ah, y también cuéntales que la gasolina va a estar más barata por la refinería. Pero aún no sabes cuándo. Andrés Manuel López Obrada. ¿Andrés Manuel López Obrada? ¿Quién será el encargado de asesorar al señor de las mañaneras? Porque cuando Andrés lanza una idea que quiere desarrollar, debería detener a un conjunto de expertos que lo asesoren. Y que le expliquen que puede funcionar y que no. Para que sí tomen la mejor decisión y desarrollen buenos resultados para el país. Pero parece que en Morena faltan los expertos que guíen al señor ya sabes quién. Dicen mis adversarios que no va a ser posible. Van a ver, todavía me queda tiempo. Todos sabemos que Andrés Manuel siempre quiere tener la razón en su gobierno. Y él se encarga de que todos obedezcan fielmente todas sus decisiones sin cuestionar. Y los termina convirtiendo en personas muy sumisas. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros. Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles. Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué les hace López Obrador que al final todos se doblan? El plan C es otra de las ocurrencias del señor ya sabes quién para mantener el control de su 4T. Pero mira Andrés, siendo honestos han tenido mucho tiempo para demostrar que saben lo que hacen. Y su desempeño ha estado muy desorganizado. Entonces, ¿por qué solicitar que les entreguen todas las herramientas si a la hora de detenerlas no saben qué hacer con ellas? Entonces, ese plan C puede quedar pendiente hasta ver cómo termina tu trabajo en el poder. Y los principios básicos de lo que llamamos la cuarta transformación. El señor ya sabes quién intentó ser distinto a los gobernantes anteriores. Pero para llegar a Palacio Nacional tuvo que rodearse de muchos acompañantes y no todos tan transparentes como él. Ah, pero claro, él no puede reconocer esto en sus mañaneras. Y aunque las investigaciones ya los ponen de cabeza, a Andresito no le queda de otra más que negarlo todo. Hasta que se demuestre lo contrario. Tienes un presidente cuyos hijos viven como reyes y con todo descaro sale y te habla de que aquí no hay corrupción. Que sus hermanos se meten en sobres amarillos, dinero en efectivo y no pasa nada. Andrés sabe mover muy bien sus fichas para poder cumplir todos sus objetivos. Él sabe que si algo se le sale de control, lo debe de atender inmediatamente. Porque si se descuida, aunque sea solo un momento, todo se puede derrumbar. Por lo cual siempre está muy concentrado para reemplazar rápido a sus fichas caídas con unas nuevas. Para poder así seguir en la jugada con los más fieles en su movimiento. Nos ha costado trabajo. Pero qué complicado. En todo el territorio. Ya estamos muy cerca de que termine el sexenio de la 4T. Y cuando éste empezó había mucha felicidad en los ciudadanos. Porque por fin había llegado el señor de Macuspana que tanto esperaba Palacio Nacional. Esto representaba un cambio a los gobiernos de antes. Pero año con año nos dimos cuenta que la transformación no llegaba. Y ahora que ya está por terminar, solo nos deja un amargo sabor de boca de lo que pudo ser, pero que no fue. Pero este sexenio ha sido infame. Querido Andrés Manuel, ya es hora de decir las cosas como son. Tu sexenio fracasó combatiendo la violencia. No supiste cómo corregir este desastre nacional. Pero la pregunta es, ¿cuál fue tu estrategia para solucionar este problema? Porque lo único que nos demostraste es que no tenías ningún plan al llegar a Palacio Nacional. El gobierno de un solo hombre es el fracaso de todo un país. Sería excelente que Andrés Manuel si tuviera otros datos que ofrecer. Porque los datos que se ven a simple vista son el reflejo de gobernantes y expertos que intentaron hacer un experimento llamado Cuarta Transformación. Pero lamentablemente su experimento les falló. Ahora no queda de otra más que dar la cara por sus decisiones equivocadas. Y reconocer que los otros datos siempre son pretextos para evadir sus obligaciones. Pues con toda razón andas de capa caída Andrés Manuel. Hay muchos rumores de por qué a Andrés le encanta visitar Sinaloa. Pero realmente, ¿cuál será la razón? ¿Tendrá muchas obras que estrenar? ¿O tendrá algún interés en particular en visitar esta zona? Porque hay muchas otras partes donde también necesitan que él haga acto de presencia. Pero ya conocemos cómo es Andrés. Él sabe cómo dar de qué hablar y sus razones tendrá para visitar Sinaloa. Luego tiene usted las atenciones del presidente López Obrador al Chapo Guzmán. Se refiere a él como el señor Guzmán. Acuérdate que es Obrador. Y el que obra mal, se le pudre el tamal. No, pues sí transformó, ¿eh? La gran transformación. Que alguien nos informe cuál es la estrategia del señor ya sabes quién para poder transformar el país. Será invertir en sus famosas obras, pues por el momento ha dejado mucho que desear, porque todo lo que él estrena lo deja muy mal. O tal vez su estrategia es invertir en el gas bienestar, en el internet bienestar, o en el famoso banco del bienestar, para poder cubrir así las necesidades de todos. Pero en eso también va muy mal, porque eso no es a nivel nacional. Solo es para emocionar a algunos y para decepcionar a todos. ¿Qué es el banco del bienestar, hermano? El banco del Obrador. ¿Vamos a tener el banco del pueblo? Porque ahí van a llegar las ayudas. Este sexenio era el que más ilusionaba a los ciudadanos, porque Andrés prometía que todo iba a mejorar. Pero año con año nos dimos cuenta que todo era igual. Y sí, la verdad llegaron algunos apoyos que son muy buenos, pero esto no es suficiente para que el país tenga bienestar. Lo que se necesita es un gobierno que cumpla con la salud y la seguridad, para que todos podamos avanzar. Todavía nos dicen desde el púlpito presidencial que todo va bien. La famosa palabra bienestar es muy famosa en el sexenio del señor Andrés Manuel, porque él la ocupó para la mayoría de sus programas. Pero la mala noticia es que muchos de los proyectos no dieron los resultados esperados, y esa palabra se ha desgastado. Y si Sheinbaum llegara al poder, necesitaría una palabra nueva, porque si continúa con la del bienestar, lo único que va a lograr es que desaparezca de los diccionarios, porque su significado ya sería otro totalmente. Emprendedores del bienestar, empresas del bienestar. El cabezota de algodón soñaba con llegar a Palacio Nacional. Él decía que cuando llegara al poder, iba a ser recordado como uno de los mejores de la historia, pues tu misión ha fallado, Andrés Manuel. Sí te vamos a recordar, pero como el señor que prometió mucho y que cumplió poco. Ya ves que decía Andrés que no tenía ciencia a gobernar. A Andresito le encanta decir una y otra vez que ellos no son iguales a los del pasado, que ellos sí son diferentes, pero que nos explique a qué se refiere, porque en seguridad han entregado muy malos resultados, en sistema de salud muy malos resultados, y en combate a la corrupción son los peores resultados. Hasta los programas del bienestar sufren pellizcotes y desvíos.